Ya por fin ha llegado el momento del freestyle, ¿no? Le he pedido al chat GPT Espera, vale, el freestyle vas a querer que te lo haga sobre una base, sin base, así Ah, a ver, ah, ah Claro, a mí me dan miedo los derechos Vale, venga Pero, o sea, tú prefieres con una base No, 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 sin base, sin base, da igual, déjalo Si no me busco, yo tengo como una cosa de... Sin base, déjalo, los derechos No, pero que tengo una base de música que pago suscripción y que puedo usar cuando quiera, las veces que quiera Nada, sin base ¿Sí? Sí Bueno, he pedido al chat GPT, he dicho, oye, chat, crack, figura, artista, tormenta astral Dime palabras súper complicadas para un freestyle Sí ¿Vale? Entonces me ha dicho algunas palabras Y me quieres dar las palabras Para que hagas el freestyle uniéndolas Vale, 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 vale Vale, entonces, no me las de estas de golpe porque se me olvidan Sí, y más estas Vale, y me las vas dando de una en una y yo voy improvisando Venga Vale Preparado Vale, prometemos que esto no está preparado No, 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 de hecho yo creo que me iba a librar del tema Venga ¿Preparado? Venga Disprosio Disprosio Eres un cabrón, eso solo me rima pensar en mi tío Ambrosio ¿Qué es disprosio? Realmente estoy en la iglesia Todos me rezan aunque sea disprosio teniendo algo de dislexia Lo estoy haciendo y yo mismo me desmonto Es el chat GPT, disprosio, porque Guillermo piensa tonto Hemoglobinuria Hemoglobinuria Es lo que pasa cuando se le está saliendo la sangre a Nuria Porque realmente te gustan las morenas o las lluvias, las rubias Perdona, que de palabras te estoy trayendo una lluvia Porque tengo tanta rima que tengo hambre para que escoja la sangre roja de mi hemoglobina Inefabilidad La inefabilidad es cuando con rap digo cosas que tú no sabes expresar Porque si soy tan bueno y me lo reconoce mi madre Es porque para hacer rap es como algo inefable No lo puedes decir con palabras Dime la siguiente Pansequismo Pansequismo ¿Realmente qué pasa chaval? No me gusta el pansequismo porque no he vivido nada paranormal Me suena algo como que le pasa a este chaval Yo no conecto con pansequismo Yo más bien soy pansexual Perentoriamente Perentoriamente A mí no me acercan mucho al alcohol preventoriamente Porque si me lo quieres prevenir que pase el dengente enfrente ¿Cómo te lo puede liar de este modo tan inteligente? No sé si tengo problemas que ahora mismo me condecoran No me va el cerebro muy bien después de charla tres horas Pero bueno Trascendentalismo Es lo que está pasando cuando uno no cree en mí mismo Para mí el trascendentalismo es que me atropelle este tren en un mar de fundamentalismo Vernáculo Es un vernáculo Yo iba a tener éxito, ya lo predecían los oráculos Pero lo que estoy haciendo es que esto es una peli Vernáculo es cuando es un oráculo tu tío Bernie Anticonstitucionalmente Anticonstitucionalmente Es cuando aplican el 155 al pueblo de enfrente Porque era como anticonstitucional Y te mete un artículo de la constitución y te lo puedo rimar Anticonstitucionalmente tengo un buen plan Esa palabra rima con Gabriel Rufián Nacho Amela ¿Nacho Amela? ¿Tu apellido es Amela? Sí Realmente, espera, esto no me la pela Soy de la nueva escuela No me cago Yo soy como Yago Lamela Él es Nacho Amela Parece que voy medio borracho Porque si lo hago muy mal Digo, córtamela Nacho Córtamela en un momento ¿Qué está pasando con Nacho una y otra vez? Que es un tío que de los demonios Y encima le flipan los pies Maldito Nacho Que quiero estar contigo Por eso sé que todo me lo oyes Porque es la verdadera estrella de The Wild Project Oye, te he puesto nivel extremo Nada tío, pero qué putada Porque lo estaba Claro, después de tres horas de charla De repente poner la mente ahí Y lo bueno es que la mitad no sé qué son Porque pansiquismo Y yo tampoco, cabrón Pansiquismo, perentoriamente Perentoriamente Que es que hay alguna Qué cabrón Oh, esto le ha hecho a mi cerebro ya Colapsar Colapsar, colapsar, tío Sí, hostia, lo de los pies, tío Esto es ya Lore de The Wild Project Sí, tío Sí, sí, sí O sea, esto es Lore Esto es Lore O sea, te conoces el Lore De The Wild Project Sí, sí, sí